Antes de dormir acomplejada, no sabré qué será Antes de escuchar luces veganas que no me invitan a bailar Vi en tu mirada una luz de esperanza Que por las noches en mi almohada me invitaban a soñar Antes de dormir acompañada, no sabré qué será Antes de vivir ilusionada por un amor que no vendrá Sé que no hay palabras para explicar nuestras caras Y aunque el tiempo pueda y no se enreda en mis besañas Y aunque el tiempo vuela cuando se tenga Ya no te esperaré Y aunque giren los planetas así serias volverán a renacer Y si el mundo cambia nuestros pasos, cambiará con él Y se puso un ventano, me mientas Nunca ibas a volver 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 Antes de dormir acompañada, no sabré qué esperar Nunca ibas a volver Un minuto ibas Nay Buenas noches a todo el mundo Me gusta Soy María Gordavilla Y vengo a